Saltamos una línea en un programa de televisión, está claro, y bueno, recién decías empatizar y obviamente te tenemos que preguntar por el tema de Flor Moyano, que ella hace la denuncia en contra de Juan Martino, luego que ve una foto de ustedes todos juntos, en el cual parecía que lo estaban apoyando a Martino, y esa historia. ¿Cómo tenés contacto con ellos? ¿Hablas con ellos? ¿Pudiste hablar con Flor después? Hablé con los dos. A ver, ¿cómo explico? El tema de Flor surge a raíz de que nosotros nos juntamos en Mar del Plata, Fer estaba haciendo teatro, y vinieron todos, estaba Juan, me dice, ¿puedo? Sí, claro. Hasta el momento de esa foto nunca nos habían dicho a nosotros que Flor había sido violada. Entonces, claramente nosotros lo escuchamos a los dos, y bueno, ya fuimos a declarar la justicia, y hemos ido a cañuelas ya, a mí me tocó ir y tuve que decir lo que viví. Lo que viste. Yo tuve una situación en que intercedí entre los dos, que Juan, en lo mejor y lo peor, le había dicho a ella que ella no podía ganar. Entonces le digo, no le digas que no podés ganar, porque ella sí puede ganar, porque la competencia es igualadora, y intercedí. Y, imagínate si hubiera visto una violación, pero no yo, cualquiera. Pero bueno, vos declaraste la justicia y dijiste que no viste una violación. Yo no vi una violación. Pero fuiste testigo de una situación de esa naturaleza, al menos vos. Si yo hubiese visto... Hubieras intervenido de momento. Claro, si intercedí por esto, que le dijo que ella no podía ganar... Lo que no quiere decir que no le creas a la víctima. No, 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 no le creo... Si ella vivió esa situación... No le creo ni a uno ni al otro. Yo fui a la justicia y quiero claramente que se esclarezca esto y que se sepa la verdad. Bueno, hay que decir entonces que, más allá de todo lo que ya sabemos, esto hay declaraciones en sede judicial, han sido oídos todos ustedes como testigos, y la causa de Flor Moyano en contra de Juan Martino avanza, y bueno, nosotros sí le creemos a la víctima. Nosotros sí le creemos a la víctima. Bueno, cerramos esta parte un poco más.